De acuerdo con estudios de economistas, México tiene solo un primer lugar a nivel mundial en producción de alimentos y este se lo da el aguacate michoacano, ya que en una superficie plantada de 112.673 hectáreas se producieron 1.117.339 toneladas de esta fruta, lo que representa el 83% de la producción nacional. En el año 2013 se promedió una cosecha de 628.993 toneladas para la exportación, de las cuales se enviaron alrededor de 517.896 a Estados Unidos de Norteamérica, cifra que representa el 82%, mientras que el resto fue destinado como Japón, Canadá, Centroamérica, Europa y Asia. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Ramón Canovega, dijo que se estableció como estrategia de trabajo la identificación de los problemas en el sector rural para de inmediato atenderlos en su justa dimensión y responder así a los productores michoacanos quienes han dado muestras de estar en pie y trabajando. Luego de algunos problemas, en Transíntaro, uno de los municipios con mayor producción de aguacate, se habían dejado de cortar alrededor de 6.000 toneladas de fruta, actividad que se reanudó el pasado 30 de noviembre del 2013. Es de resaltar que la situación no generó pérdidas para los productores, ya que la altura del municipio se promedia en 2.084 metros sobre el nivel del mar, aunado al clima frío, favorecieron para que el fruto se preservara en buen estado en los árboles. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.